Bien, por aquí les presento nuestro Gel & Bubble Bath. Disfruta un tratamiento de calidad estilo spa con este lavado corporal combinado con el equilibrio del pH de tu vagina. Ya sea que estés buscando una dulce ducha para comenzar tu mañana o un relajante baño de burbujas para relajarte en la noche, no contiene alcohol, infundido en feromonas y nos ayuda en la limpieza de nuestras vulvas. ¿Deseas mantener una vagina hidratada y saludable? Te lo recomiendo al 100%. Este es nuestro producto Skinny Deep en la fragancia Flur. Te encantará un producto 100% recomendado. Hasta la próxima.